El Partido Acción Nacional inició un diálogo formal con el Partido de la Revolución Democrática a fin de construir una alianza opositora que impida al PRI continuar al frente del Gobierno del Estado y someter a los responsables del quebranto de Veracruz a un proceso legal para que sean castigados. Las representaciones nacionales y estatales del PAN y PRD instalaron una mesa de negociación política en la que revisan las respectivas propuestas para integrar una plataforma electoral, un programa de gobierno y la ruta jurídica a seguir. En los próximos días daremos a conocer cómo se distribuirán los espacios de elección popular, en qué proporción y los distritos que a cada partido corresponderán. Para quienes dudan de esta alianza, precisamos que el agua y el aceite se pueden unir para quitar el cochambre que cubre a Veracruz, que lo está hundiendo con el peso de la corrupción. Por eso es necesario conformar un frente común para enfrentar al PRI gobierno y a los zánganos de sus aliados, en las elecciones que tendrán lugar el próximo año y en las cuales se elegirá al gobernador y se renovará el Congreso del Estado de Veracruz. Sabemos que el PRI gobierno recurrirá a todo para impedir que la alianza se concrete. Sin duda, tienen temor. Estamos nosotros avanzando para concretar una alianza que nos permita rescatar a Veracruz. Veracruz es una intención que se refuerza cada día con las acciones que realiza el gobierno actual, mismas que cancelan cualquier viso de oportunidad de desarrollo para el Estado. Ahora, pesa sobre Veracruz la posibilidad de que el gobierno de Javier Duarte contrate más deuda y deje a Veracruz sin recursos suficientes para su desarrollo en los próximos 30 años. Recientemente, Javier Duarte informó que pagaría una parte de la deuda que le heredó quien lo dejó en el poder, deuda que él mismo contrató como secretario de Finanzas. Lo que no informó es que pedirá prestado para pagar. El PRI gobierno quiere obtener más recursos para las elecciones de 2016. Sabe que va a perder. Y no le importa empeñar los recursos federales y endeudar a la entidad más allá de su capacidad de pago. Con esa nueva deuda, Javier Duarte cancela la posibilidad de desarrollo, de obras, de creación de empleos, de mejorar la educación, los servicios de salud, la seguridad, la construcción de escuelas, caminos y carreteras, entre otras muchas cosas más. La alianza opositora tiene un fin, poner un alto al abuso y rescatar a Veracruz. Muchas gracias.